Hay tiro de esquina, es para Boca Unidos, el centro de Oviedo vino Moisés, que noooool, Perea, goooool de Boca Unidos, Perea le ganó en el salto a su compañero Moisés, apareció por atrás, le cambió el palo al Laucha Lucchetti y la sorpresa, se queda en silencio el monumento.